En la pista lote número 71, lote 71, son dos hembras de levante, dos hembras de levante que pesaron 110 kilos, promediaron a 55, una de ellas se encuentra herniada, señores con hernia umbilical, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6 mil pesos, 6 mil pesos de base, lote 71, pesadas a las 12 y 20 del mediodía.